Hablemos de la caducidad de las facultades de las autoridades. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación indica que la facultad de las autoridades fiscales para imponer contribuciones o sanciones o multas se extinguen en el plazo de 5 años y nos maneja 5 supuestos diferentes. Además, nos indica que en ningún caso, aunque se suspenda el plazo de la caducidad, se podrá exceder de más de 10 años. También se debe indicar que las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delito no se extinguirán conforme a este artículo. Esto quiere decir que no caducan las facultades para investigar delitos en materia fiscal. Por último, si han transcurrido estos 5 años, el contribuyente puede solicitar que se declare que han caducado las facultades para imponer contribuciones o imponer multas. Como ejemplo, el 31 de marzo de 2024 caducaron las facultades de la autoridad fiscal para revisar las declaraciones anuales de las personas morales que hayan presentado el 31 de marzo de 2019. Esto es del ejercicio fiscal 2018. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este tema de la caducidad? Te leo aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por darle like, comentar, compartir y republicar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.